Tengo el agrado de un poco de tocar este tema de seguridad de la cadena logística de exportación. Es un tema bastante interesante, que también a mí me sirvió, digamos, para adorarme de Magister en la Universidad Nacional Viaveal. Digamos, yo soy Magister en Derecho Banero. El tema de mi tesis fue seguridad de la cadena logística. Entonces, tengo un poco, digamos, me gusta tocar este tema porque es bastante importante. Y, digamos, desde el 2007, 2009, que hice mi tesis, veo que ya ha tomado bastante veal en estos tiempos. Ok, vamos un poco a explicar, en primer lugar, el índice que vamos a exponer. Primero vamos a definir qué es cadena de suministro. El concepto de seguridad de cadena de suministro que existe en CEPAL definió un poco lo que era esto de la seguridad cadena logística. El proyecto de una cadena de suministro de exportación segura. Los modelos o herramientas que están utilizando el gobierno peruano, la OMA, en este caso, la Organización Mundial de la UANAS, en referente al operador económico autorizado. El BAS, que es un sistema privado. Y también un poco mencionarles nuestra herramienta que estamos dando promoción, que es el directorio logístico. En primero hay que definir qué es cadena de suministro. Es un concepto nuevo que se maneja a nivel internacional. Entender esto es, existen dos autores que son especialistas en el tema. Uno es el señor Sunish Chopra, que muchos especialistas en logística lo toman. Y el señor Bayau. En el caso del señor Sunish Chopra, menciona que la cadena de suministro se compone de todas las partes involucradas, directamente o indirectamente, para satisfacer la petición de un cliente. Si entendemos partes involucradas, ¿de dónde nace? Nace exactamente desde la materia prima. Es decir, desde que yo solicito la materia prima a un proveedor, y ese proveedor que hace, lo entrega a mi fábrica o a una determinada empresa, y esa empresa lo que va a hacer es fabricar un producto, lo va a transformar, y, digamos, va a venderlo, lo va a distribuir a sus distribuidores, es decir, van a tener mayoristas, minoristas, hasta llegar a un cliente final. El otro concepto que se maneja es que la cadena de suministro se define como una combinación sistemática, estratégica en funciones tradicionales del negocio, tácticas en funciones empresariales dentro de una compañía en particular, a través de otras empresas que se articulan en la cadena de suministro. ¿Con qué finalidad de mejorar el desempeño a largo plazo de las empresas individuales que intervenen en este proceso? ¿En qué entendemos por eso? Adicionalmente, ¿por qué se logra el éxito de una cadena de suministro? Es la combinación, es decir, la combinación entre empresas. Es decir, mi plan estratégico es, en este caso, es que yo, como empresa que brinda un servicio, tenga un valor agregado, ese valor agregado como lo logro, que yo sepa las necesidades de mi cliente antes que él lo sepa. ¿Cómo lo sé? Simplemente yo tengo un plan o estoy conectado directamente con sus necesidades mediante un sistema de VP, mediante un sistema de SAP, en el cual yo sé, digamos, su promedio de demanda que tiene. Entonces, ¿cómo sé eso? Yo planificando todos los pedidos que hace mensualmente. Ah, ya, si él siempre me va a pedir 100 unidades, yo ya tengo que estar anticipándome su pedido. Eso es lo que ustedes tienen que evaluar en lo que va en estos tiempos. Es decir, no esperar que el cliente te lo pida, sino ya estar anticipando su demanda, porque ya sostienes una planificación establecida mediante un FOSCAS, que es el pronóstico de la demanda de tus clientes. Y no estar esperando un aspecto de respuesta. En base a estos dos conceptos, ¿quiénes integran la cadena de suministro? A nivel internacional, lo entiende que en una cadena de suministros, estas empresas tienen los siguientes procesos. Un proceso de producción, es decir, de transformación, elaboración, de montaje de producto. Digamos, en nuestra legislación habanera mencionan que eso se llama perfeccionamiento. ¿Qué es perfeccionar? Es de un producto que es un insumo, se llega a un producto compensador, un producto transformado. Es decir, ¿cómo logro eso? Por ejemplo, el del hilo que se vuelve una prenda de vestido. ¿Eso cómo lo logro? Digamos, tengo que tener un proceso de producción en el cual tiene que estar planificado. Tiene que estar, digamos, sabiendo en qué etapa, en qué día lo vas a, digamos, a producir. Eso es lo que tienen que anticiparse. El problema en este caso es que a veces nosotros nos hacemos una buena planificación y al final, digamos, todos incumben tiempos que no logras cumplir con tus clientes. ¿Y cuál es nuestra sanción en este caso? A nivel internacional se llama penalidad. ¿Qué entienden por penalidad? Es una sanción que hace una empresa privada con, digamos, cuando tú no cumplas con una actividad. Al no cumplir con esa actividad, ¿qué te penalizan? Te penalizan en referencia al costo de tu factura que tú has establecido. Si tú no me cumples en el tiempo, simplemente yo te voy a hacer un ajuste de tu valor de tu factura. Y eso lo vas a repercutir en tú, digamos, hasta atrás, porque tú has tenido que tener un proveedor que tienes que pagar a una especie de empresas que te brindan servicio y se va a haber repercutido en este tipo de sistema. Después es la distribución. ¿Qué entienden por distribución? Es simplemente una empresa tiene un, digamos, de la empresa que ha producido un bien, tiene que llevarlo a un cliente final. Entonces, eso tiene una especie de un puente que está determinado en un tiempo y un costo. Esa distribución es de un punto de origen hasta un punto de destino. Después, ¿qué viene a ser la manipulación? En cada etapa que tiene un proceso, se tiene que manipular un bien, es decir, movilizarlo mediante un sistema de estiva, que puede ser manual, es decir, que una persona lo suba a un camión, o mediante un sistema mecánico. ¿Cuál es el sistema mecánico? Mediante un montacarga, o una grúa, o un stacker. Eso permite hacer una adecuada movilización de mercancías. El almacenaje. Muchos escucho que dicen, el almacenaje es un costo. Es un costo, pero tú tienes que saber por qué se genera ese costo. Ese costo es el aspecto de respuesta que tengas con tu cliente. Y segundo, en qué, digamos, esperar un determinado tiempo para cumplir la expectativa que él tiene. Digamos, por eso los almacenajes es en el justo tiempo que tienes que establecerlo. Y la comercialización es establecer, saber qué canal de comercialización vas a utilizar. ¿A qué le llamamos canal? Ustedes saben de que hay canales directos e indirectos. Un canal directo normalmente que se maneja es que mi empresa, yo como empresa, tenga un contacto directo con mi cliente. Ahí es un canal directo, es entre el vendedor y el comprador. Simplemente no hay nadie que intervenga. Significa, después existen canales indirectos. Es decir, adicionalmente a los operadores directos, existen personas que me han ayudado a llegar a ese cliente final. Es cuando yo no conozco al cliente final. ¿Quiénes pueden ser? Un mayorista, un minorista y un detallista. Definamos qué es un mayorista. Un mayorista es aquel que, podríamos definir como ejemplo, es aquel que te compra un contenedor completo. Ese que hace, llega el producto y él le vas a comprar por cantidad o volumen. Después, ¿quién puede ser un minorista? Él no te compra un contenedor, te compra por paletas. Es decir, te voy a comprar 10 paletas en este caso y eso viene a ser mi unidad de medida. Yo ya sé qué unidad de medida tengo. ¿Ahí voy a necesitar un camión, un tractocamión? No, voy a necesitar un fulgón o digamos una determinada tipo de unidad de transporte. Entonces, ah, ya digo, en este caso le compro, le sigo comprando. También puede ser que le compre por volumen, pero también ya no le compro un contenedor, sino le compro, en este caso, paletas. Y el otro que puede ser de un minorista, puede ser un detallista. Ya no te compro paletas, sino te compro cajas. ¿Ahí qué tipo de unidad de transporte utilizaría? Utilizaría, utilizaría no un camión, sino te puedo llevar en un fulgón o en, digamos, una camioneta que puede ser una H1, que es una Hyundai, en donde, digamos, puedo llevar unidades de transporte pequeños. Y hay otros que pueden ser más pequeños que esos que son, que te llevan unidades específicas, que puede ser en una mototaxi o en una moto lineal, en que te hagan reparto directo. Entonces, tú tienes que saber el tipo de canales que tienes que trabajar. ¿Por qué? Acá hay algo muy importante. Es el tiempo de respuesta que tengas con tu cliente y también en qué sitio está ubicado. Si, por ejemplo, quiero entrar con un camión al centro de Lima, ¿lo podría hacer? ¿Lo podría hacer una determinada hora? Y también tengo que ver si es necesario llevar un camión para llevar pequeñas unidades. No me sale vental. A lo mejor llevo una unidad, digamos, una moto, entra por todo el centro de Lima y entrego la unidad pertinente. Por eso es tan importante conocer los canales de comercialización. Estos componentes que estoy mencionando, ¿en qué actores intervienen? Intervienen con los que son los proveedores. ¿Qué es un proveedor para ustedes? Entonces, el proveedor de saquetes suministra un producto, un bien, es decir, un bien físico, algo tangible, o un servicio, algo que tú estás esperando, en el cual, en este caso, un producto bien lo puedes verificar o establecer mediante verlo y tocarlo, en este caso, si está en buenas condiciones. Un servicio, ¿cómo lo mides? Lo mides en el cual el desempeño de la persona, de cómo te trata, y sobre eso estableces una calidad de cómo te ha tratado un determinado aspecto. Por ejemplo, cuando uno va a un restaurant, ¿sobre qué establezco el nivel de servicio? Sobre el trato que tengo, la puntualidad de entrega del, digamos, del plato, digamos, cuánto se han demorado en prepararlo. Pero eso elabora que cuando ustedes quieran hacer un aspecto de calificación, simplemente entran al Facebook de tal entidad, lo califican según estrellitas, si el servicio fue bueno, malo, o, digamos, regular, o, en este caso, no deseable. Eso ustedes están midiendo, el servicio de una persona. Por eso, ahora no se dan cuenta que las redes sociales son tan importantes, digamos, para las personas. Es decir, las redes sociales es como una especie de interpretación de cómo estás actuando con una persona. Además, estás pensando, digamos, en el aspecto de tu influencia, en, digamos, que uno solo puede dar su opinión al respecto de alguien, en este caso. El fabricante es aquel que transforma un bien. Como le digo, es el que perfecciona un bien de un insumo a un producto final. El distribuidor es el que entrega el producto desde un punto de origen hasta un punto de destino. El minorista es el, digamos, como este, es un tipo de canal de comercialización. Y el cliente final es el que, digamos, recibe tu producto y, digamos, siente de que tú tienes un trato directo y que puedes cumplir con su satisfacción. ¿Qué funciones tiene la cadena de suministro? En esta etapa, las funciones más importantes que hemos notado es la resección del producto. No muchos le dan importancia, pero para un logístico es, digamos, es su punto de quiebre. ¿Por qué? Porque llega una unidad de transporte con una determinada cantidad de cajas. En esas cajas hay productos que están involucrados. Si tengo productos involucrados, ¿qué tiene que hacer? Llega la unidad de transporte hasta, digamos, hasta un local. ¿Qué va a pasar en el local? Va a estar un almacenero. ¿El almacenero qué va a hacer? El almacenero recibe el producto y va a tener que contar la cantidad de cajas en ese momento. Y también tiene que ver el estado del producto. Si no hace eso el almacenero, ¿qué va a pasar? Simplemente, si quiere, firma la guía de emisión y dale a conforme el caso. Si cuando abren las cajas, en este caso, encuentras que el producto no es lo que tú has requerido, segundo, te han llegado las cajas de menos, digamos, ¿el almacenero va a tener derecho a reclamar? No, no tienes derecho a reclamar, porque tú ya diste tu visto bueno de que la mercancía la recibiste conforme. Ese es algo que ustedes tienen que evaluar antes de recepcionar una mercancía. Hace, al día de ayer, estuve hablando con un sistema de que se llama el reparto de mercancías directamente al, digamos, con estas empresas que te entregan tipo COVID las mercancías. Y lo primero que decíamos, ¿cómo evalúas que el servicio fue dado en buen estado? Porque tú no recibes cantidad, sino recibes tu cajita y en el cual la cajita está tu producto dentro de esta cajita. Entonces, ¿cómo puedo saber que el producto fue recepcionado en buen estado? Simplemente ellos nos dicen que cuando recibe el producto, el COVID le entrega el producto al cliente, él le dice, señor, abra la caja y conforme que el estado del producto está en buen, está correspondiente a lo que usted ha pedido. Entonces, ¿qué hace el usuario? Abre la caja, verifica que el producto está de acuerdo a su requerimiento y ahí mismo le firma la guía de permiso. ¿Ok? ¿Qué está haciendo ahí? Está dando, está aceptando que el producto está en buen estado. Y segundo, ya no te da el derecho a reclamar. Y es un indicador de conformidad de producto. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Si ustedes van a mirar un servicio, digamos, de reparto, tú tienes que cerrar en ese momento la acción. Si alguien después se queja por Facebook que el servicio fue malo, ¿qué va a hacer la empresa? Simplemente lo que va a hacer es, digamos, en referencia a su reclamo, ajuntamos por Facebook, acá está tú, tú cómo se llama, tu cartita, tu guía de emisión, diciendo que está conforme. ¿Alguien le va a creer después a esa persona? Si quiere hacer un reclamo en el libro de reclamaciones o en The Copy, ¿va a poder reclamar? No, porque tú tienes una prueba fiaciente de que él sí recibió bien conforme el producto. Ahí te estás curando en sano. Ustedes tienen que tener, acuérdense algo, si uno tiene un servicio en cadena de suministro y estás delegando a alguien, tienes que tener un, digamos, legalmente, todos siempre tenemos que cuidarnos porque si nosotros estamos en una empresa. Entonces, las empresas que tienen que hacer es tener un documento legal en donde tú has dicho de que tu servicio ha sido conforme. Cuídense de eso porque ustedes van a ser empresas y que van a delegar la función a un operador logístico. Y este operador tiene que tener todo el cuidado porque los representa a ustedes. Y simplemente la gente ahora utiliza las redes sociales como una especie de opinión de cada uno. ¿Ok? Ok, ya hemos hablado de la resección del producto. ¿Qué tenemos también que evaluar? La satisfacción de este producto. Es decir, nosotros en estos tiempos, ¿cómo los clientes nos siguen? Nos siguen en base a, digamos, a cómo todos nos evalúan. En el momento, ahora nos evalúan todos los días. Es decir, nos miden mediante encuestas, mediante, digamos, foros, mediante esto que hace cuando tengas mayor cantidad de likes o cuando más estrellitas tengas acumuladas, eso, digamos, va a decir, la gente dice, va a verificar eso. No se, ya se fijan mucho en los periódicos, en este caso. Simplemente van a ver, ah, ya, mire, el nivel de satisfacción de todo esto dice, por ejemplo, un hotel. Llega un hotel, lo que hacemos, por ejemplo, cuando uno va a elegir un hotel en extranjero o un hotel nacional, ¿qué hace? Simplemente entra al Facebook, entra, digamos, a su página web y ve los comentarios que tiene esa persona. Y sobre eso, allá, acá dicen que fue mala la atención, entonces, pum, busco otro hotel que, digamos, cumple con mis requerimientos. El pedido del cliente. En este caso, el pedido tiene que estar manifestado en un documento, en un online. Siempre cuídense de esto. La memoria del peruano o la memoria de cualquier persona es frágil. Te olvidas de las cosas. Es decir, agéndalo, ponlo en un registro. ¿Para qué? Para que te des cuenta cuál es tu actividad en ese momento. Eso siempre ahora está de moda. Ahora ya no hay las cosas que te dicen, Juan Carlos, ¿sabes qué me olvidé? Uy, pero tienes una opción en un look que te dice agenda. Entonces, pones tu agenda y automáticamente eso es una alerta de que tienes una actividad en ese momento. Ahora, ustedes también lo tienen en dónde. Lo tienen en sus celulares. Tienen una especie de cada día marcar ahí qué actividad tienen en ese momento. O también pónganlo en su opción de, ¿cómo se llama ahora que existe esto de lo look? Tiene una especie de menú que tienes todo esto para mapearlo. Entonces, el Google también te permite también establecer tus pedidos, digamos, qué acción tienes que hacer y en la cantidad suficiente. Utilicen esas herramientas de pedido que ahora mucho lo verifican mucha gente porque ya tienes un, con cada actividad que tienes en el día como 8 o 10, ya se te satura un poco. Desarrollo nuevo producto. Muchos, en el caso de nosotros, he visto, yo he estado en Guánuco hace el día, el día 14, feliz día de Guánuco que ha sido su día, también feliz día de Arequipo. Están basando, me fue una capacitación ida y vuelta y ahí lo que están haciendo están buscando el aspecto de desarrollo de un nuevo producto. En este caso, me di la grata sorpresa que dentro de la exposición había un programa que era Innovate, que lo hace el Ministerio de Producción, en el cual te da herramientas, digamos, para, digamos, un poco desarrollar nuevos productos, nuevos tipos de esquemas para poder, digamos, ser más, digamos, más innovador en estos temas. ¿Qué es lo que busca en innovación un cliente? Uno puede ser mejora con tina, un nuevo de envase, digamos, los envases son basados en un aspecto funcional o un aspecto, si usted lo va haciendo más decorativo, eso le va a permitir al cliente en ese momento utilizarlo. Pero también acá en el peruano ¿qué tiene? Cuando está en el extranjero tiene un aspecto nostálgico, es decir, cuando ustedes están, digamos, afuera del país, digamos, dos o tres meses, ya comienzan a extrañar lo que es su comida. Entonces, por aspecto nostálgico, aunque sea un chocolate o un sublime como está de moda ahorita, probar un producto de tu país es bastante agradable, ¿no? Un pisco en este caso. Entonces, lo que te llama en este caso es el desarrollo de producto en aspecto de un envase, un embalaje, un aspecto también, digamos, de mejora continua, un aspecto funcional. Todas esas cosas tienes que tomar en cuenta para desarrollar nuevos productos. Y el aspecto de distribución que está basado en el nivel de servicio que puedes brindar a tu cliente. Con unos amigos, digamos, veíamos el aspecto de distribución de cómo se llama, de cómo traer productos desde la China hasta el Perú. Y uno que siempre mencionaba él, Juan Carlos, el cliente nos va a medir en qué tiempo le entregamos este producto y segundo, me decía, cuál es el costo que tiene este. Entonces, y por último, el lugar de entrega que se va a establecer. Entonces, ahí lo primero que teníamos que hacer cuando establecimos una propuesta es indicar los tiempos. Dentro de los tiempos tenías que establecer cuáles eran los puntos en donde se podía incrementar estos y tenerlos como puntos críticos para no equivocarnos. Y también establecíamos cuál es el costo que podía incrementarse en esto. Entonces, eso hay que tomar en cuenta en estas funciones que ustedes lo van a desarrollar alguna vez. ¿Cuál es el ámbito de aplicación de todo sistema logístico? El ámbito de aplicación que lo manejan los logísticos son tres. Uno es el flujo de información, otro es el flujo de materiales y productos y por último el flujo de dinero. ¿En qué etapas intervienen? El flujo de información lo basan simplemente en las necesidades de un cliente y cómo puedes tomar las necesidades de un cliente. Cuando yo estudiaba me decían que el flujo de información está basado en las características que tú ofrezas a un producto. Puede ser, por ejemplo, cuando uno pide una pizza, pizza delivery, ¿cómo ustedes piden su pizza? Los llaman a un teléfono online, un teléfono que puede ser un teléfono en call center, él le dice ¿qué tipo de pizza quieres? ¿Una americana? ¿Una de pepperoni en este caso? ¿Con qué tipo de masa la quieres? ¿Y si es familiar, si está grande y todas esas cosas? Ok, ahí estás estableciendo las características del producto. Después, ¿qué te va a decir? ¿Qué tipo de forma de pago lo vas a hacer? Si lo vas a pagar con tarjeta de crédito o lo vas a pagar como se llama en efectivo. ¿Por qué te preguntan esto? Porque simplemente el que lleva la pizza lleva un POS que es simplemente ¿cómo se llama? Haces el pasado de tu tarjeta y automáticamente se va a debitar. O en este caso, si tienes la plata en efectivo, te va a preguntar ¿lo tiene en la cantidad? Digamos, te dicen es 48.50. ¿Usted va a pagar con 48.50 o lo va a pagar con 50 soles? Ahí así. Tú vas a pagar con 50 soles ¿qué estás haciendo? Que el señor que cuando llegue allá no te va a perder tiempo porque vaya a buscar dónde hacer el cambio. Simplemente va ya con el cambio suficiente para no hacerte perder tiempo al salir de tu casa. Entonces, si ustedes se dan cuenta se cumple esa acción del flujo del dinero. Es decir, que yo te estoy avisando de cómo vaya a pagar y segundo es cómo va a ser la acción comercial en este caso. Y el flujo de materiales ¿qué viene a hacer? Es el traslado de la mercancía desde la base de operaciones desde el área digamos de la empresa hasta el cliente final. Como ustedes se dan cuenta esto se cumple en la realidad. Les he puesto un ejemplo de la pizza que digamos va a ir un motorizado va a estar hasta tu casa y él te va a entregar la pizza como tú lo has pedido hasta te muestra antes te muestra te dice mira esta es la pizza que usted ha pedido para que digamos no tengas inconvenientes. ¿Y por qué hago mucha referente a esto? Porque a ustedes les ha pasado un caso ¿se acuerdan de la pizza cucarachín? ¿Del Domino's Pizza? ¿Se acuerdan o no? ¿Por qué vio el reclamo después? La cosa ahí ¿qué le faltó digamos al motorizado al inicio? El motorizado debió haber abierto la pizza y entregado al cliente ¿está conforme? Sí, está conforme ¡Pam! No esperaba digamos que el cliente después que haya terminado la pizza te diga o que le faltaba un pedacito y le diga ¿sabes qué? La pizza tiene este tipo de características. Eso tenga mucho cuidado por eso en este caso las empresas de distribución se están cuidando por lo sano por eso te dicen te estoy entregando el producto que estás pidiendo y dime si está conforme ahora entienden ¿por qué? Porque es una política empresarial ¿para qué? Para evitar los reclamos y los problemas adicionales. Ustedes ven estos tres tipos de flujos existen a nivel internacional como nacional y te lo explico para que digamos siempre tomo en cuenta cuando tú quieras formar digamos una empresa de logística o una empresa que tú le vas a llegar a la función siempre empieza un flujo de información qué es lo que quiere tu cliente segundo en digamos en tu flujo de materiales en cómo lo vas a llevar hasta el extranjero y por último cómo te van a pagar yo he visto que el día de hoy hay una charla de mi compañera de trabajo la cita y el alimbe ahí va a explicar todos los medios de pago de comercio internacional aprovechen ese caso porque normalmente después que uno enviaba el producto recién ¿cómo se llama? emocionado de que va a realizar un trabajo y todo después dicen ¿cómo me van a pagar? viene el A viene el digamos si me van a pagar el contado me van a pagar el crédito en qué tarjeta la van a brindar todo ese tipo de información tienen que conocerlo no es igual que cuando tú tienes que pagar acá en el Perú en el Perú simplemente si alguien no te paga lo vas le toca la puerta y lo ubicas pero en el caso del extranjero ¿cómo lo ubicas? tendrías que ir hasta si tu cliente es un chino ¿cómo lo ubicas al chino allá? no es lo mismo ¿no? entonces ahí se presentan un poco más los inconvenientes que ustedes tienen que establecer ¿qué objetivos tiene esta cadena? ¿qué es lo que tú buscas en la cadena de suministro? en el objetivo tú buscas tener un valor agregado este valor agregado se llama superávit ¿y cómo se logra esto? es la diferencia ¿entre qué? entre el valor que brindas al cliente y el costo que tienes en este caso en la cadena de suministro ¿qué significa valor al cliente? el valor del cliente es ¿cómo percibe tu cliente el precio? digamos no es lo mismo un producto que vendes en Gamaba y otro producto que tiene una marca ¿o no? ¿la marca qué es? ¿es la diferenciación del producto o no? si usted es un producto por ejemplo un Cabin Clay o digamos un Christian Dior eso viene a ser su marca ustedes no van a pagar lo mismo un pan digamos una prenda de vestir de Cabin Clay o de Christian Dior igual que ustedes tengan una ¿cómo se llama? una prenda de Gamaba tiene diferencia uno tiene una estrategia de costos y el otro tiene una estrategia de diferenciación entonces y eso va a más al valor que tú haces en el aspecto para que la gente entiende su posicionamiento en su cerebro de que está pagando un costo por esa marca diferenciada y el costo es el valor del costo de producción que tiene ese producto en base a esos conceptos ¿qué objetivos específicos tenemos que tener? uno es promover el adecuado nivel de servicio al consumidor final ¿a qué se refiere esto? que es la entrega del producto en los requerimientos que él desea si lo quiere es un servicio inmediato el cliente va a tener que pagar un costo adicional si el cliente lo quiere en un determinado tiempo más largo lo que va a hacer la empresa es consolidar la mercancía con varios usuarios para que el costo del flete sea menor ¿dónde vemos este punto? chequeen líneos chequeen varios tipos de plataformas de venta de e-commerce cuando ustedes ven pregunten ¿por qué trae 5 días para que llegue mi mercancía acá al Perú? simplemente y te dice servicio free es decir que el costo del flete digamos está gratis ¿por qué? porque tu mercancía es tan pequeña que se acumula con mercancías más grandes que ellas están haciendo probatear el costo del flete y por eso digamos van a consolidar todas las mercancías en un solo embarque ¿para qué? con finalidad para que el flete sea digamos sea el menor para el usuario que tenga pequeñas cantidades esa es la finalidad por eso tienes que preguntar ¿qué tipo de servicio es el que tú deseas? la entrega de productos en el tiempo y en la forma y en la calidad en este caso tú entregas un producto a tiempo ¿por qué? porque yo te lo estoy poniendo en una determinada acción ustedes tienen que ponerlo contractualmente el tiempo de entrega de productos son aproximadamente 35 días ok en 35 días voy a esperar mi producto si yo no cumplo con eso tienes que establecer una cláusula de penalidades como se los acabo de mencionar siempre pon si no se cumple en ese plazo por favor se descontará de la factura pertinente en la forma que decir si ustedes piden que se lo manden en las cajas adecuadas tienen que también exigir porque si yo pido una caja que digamos hace acuérdense que las cajas tienen una finalidad de proteger el producto y digamos tienen la finalidad de que cuando esté almacenado se cumplan en los requerimientos que uno pide entonces hay que tener mucho cuidado con eso digamos no solamente es que yo estoy enviando el producto a tiempo sino que en la forma que yo estoy deseando que me llegue y en la calidad que yo he requerido no digamos si yo he pedido una calidad premium no van a mandar una calidad básica no y eso hay que tomarlo también en cuenta es establecer digamos qué tipo de calidad de producto es lo que ustedes están percibiendo acuérdense en qué se tiene percepción de una calidad algunos en aspecto de sanitarios es el aspecto de inocuidad es decir si el producto está apto para el consumo humano ok eso siempre tienen que evaluar si estoy hablando de calidad es decir si es sanitario es por un aspecto de inocuidad que es inocuidad que el producto está apto para el consumo de la persona si yo detecto una especie de calidad tipo comercial es decir que la marca que estoy recibiendo es la que yo estoy pidiendo y donde ustedes lo perciben diariamente cuando uno compra un producto que es lo que normalmente tiene ese producto está dentro de un envase un embalaje y mucha gente que hace cuando compra un producto siempre exhibe el embalaje del producto es decir una bolsa o una caja y está la marca representativa ahí si está la marca representativa este producto le costó tanto y automáticamente tu cerebro dice este producto es caro y digamos y de donde que tiende está saliendo mucha gente compra así puede comprarlo emocionalmente o porque es una necesidad en ese momento dependiendo también como sea su costumbre de compras la capacidad de entrega de variedad de productos en este caso hace unos días comencé a leer de nuevo digamos a investigar y era hablaba un poco había un libro sobre digamos tipo de clúster logísticos y en este caso de clúster logísticos hacía mención de digamos una empresa de España que establece digamos que siempre está cambiando semanalmente o quincenalmente sus productos en sus puntos de venta muchos diríamos oye pero ¿por qué lo haces tan rápido digamos en este caso? lo que vende su idea de valor agregado en este caso es que le haces al cliente estar siempre en la expectativa de lo que vas a traer en cada semana en este caso si tú si el cliente sabe que tienes el mismo producto mensual el mismo producto de hace dos meses el cliente ya no va a ir a tu tienda porque ya sabe que lo va a encontrar en cambio si tú vas renovando cada semana o cada 15 días el cliente va a ir y no encuentra el producto que lo vivió hace una semana automáticamente ¿qué le dice? me tengo que estar estableciendo siempre ir rutina de cada semana ver que hay algo nuevo y si lo puedo comprar entonces ahí le queda ¿qué nota esta empresa? que cuando tenía el proceso antiguo o como se llama tradicional solamente el cliente iba dos veces a su tienda en cambio cuando ha establecido esta estrategia digamos de ir renovando cada semana o cada 15 días su producto ¿qué ocasiona? que el cliente visite cada 8 o 10 veces su tienda ¿qué ocasiona? continuidad de digamos de expectativa al cliente esa es su estrategia él renueva cada semana o cada 15 días su producto entonces ¿qué hace? él le exige al cliente que si ve un producto en este caso ya no lo va a ver la próxima semana y automáticamente él va a estar comprando y comprando le creas el impulso digamos de la compra inmediata entonces esas son unas estrategias que ocasionas si tú vas a estar renovando cada 15 días o cada 7 días tienes que tener un soporte logístico es decir tener un centro de distribución en este caso su centro de distribución está ubicado en Zaragoza este centro de distribución ¿qué hace? recibe todas las mercancías ahí y de ahí son distribuidas a Europa y también en este caso a China ¿ok? ¿qué has logrado con esto? ¿y los insumos de dónde los recibe? normalmente los recibe de Perú o los recibe de esta digamos de las zonas de Sudáfrica o del Asia y ahí es donde se produce y ahí es distribuido a digamos a nivel internacional ¿ok? como ustedes ven han planteado un sistema de acopio en el cual puede cumplir con el soporte a nivel internacional y digamos siempre la gente dice ¿por qué no estableciste tu centro de distribución en China? es que él dijo en China lo que valoran es el valor de cómo se llama el costo de cuánto se demoran en fabricar o de maquilar ¿ok? esa es una variable de costo pero él dice mi variable no está basada en costo está basada en tiempo y si como yo tengo que renovar cada 15 días o cada 7 días ¿qué me obliga? a que yo tenga un personal bastante calificado y un personal que yo digamos pueda monitorear desde acá en cambio si yo la tengo el personal en China ¿qué costo nace? ahí no nace el costo sino nace el tiempo que vendía el producto de China para yo distribuir ¿a dónde? a toda mi región de Europa entonces ahí dijeron ah no no nos basemos en aspectos de costos sino basemos en el tiempo de respuesta que tengo con mi cliente y en este caso el cliente ¿qué va a percibir? que tengo una variedad de productos continuamente eso es lo que evalúa es decir si yo voy a hacer sobre la variable 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 de digamos estar renovando es sobre ese punto tengo que tomar en cuenta ¿ok? este tipo de concepto de variedad de productos es innovador lo maneja en este caso la empresa Zara que ya está también acá en Perú y la empresa se llama Inditex digamos pero la marca es Zara pero leyendo este tipo de sistema de clúster logístico mencionaban todo ese tipo de concepto por eso decía es el tiempo de respuesta que tengas con tus usuarios después el balance adecuado es decir cuando tú hagas una determinación de costos tienes que evaluar en este caso es ¿qué tipo de servicio lo vas a mandar? si vas a mandar lo marítimo aéreo terrestre ¿qué haces? al cliente es el último que es el que va a decidir entonces ¿qué haces? haces un comparativo de costos de cuánto le va a costar cada flete y qué va a analizar ahí analizar esos fletes a dice si tomo por aspecto de costo o también es el tiempo de respuesta que voy a tener con mi usuario si les pongo el caso si es un producto tipo gourmet el gourmet que es lo que está analizando un gourmet que es un alimento que va a ir a un restaurante de alta calidad entonces ¿qué va a hacer? él no quiere digamos que el producto llegue después de 15 días él lo que va a valorar es el tiempo de entrega de ese producto entonces ¿cómo va a ser? simplemente no lo va a pedir que lo mandes vía marítima sino lo vas a mandar vía aérea entonces el usuario recibe el producto y automáticamente el producto está fresco ¿y quién lo percibe? lo percibe el cliente al percibir al cliente que es un espábago de buena calidad que ha venido y que está fresco y lo siente inmediatamente ¿qué va a seguir? va a tener una continuidad de seguir siendo a ese restaurante como ahorita que ustedes lo que perciben es simplemente en este tiempo es el limón el limón hace dos meses o hace un mes ¿cuánto estaba el limón? no estaba ni estaba un sol un sol y tantos se iban a como se llama a Santa Anita y está ese costo después comenzó una especie de escasez de producto y llegó a 6 ahora está en 18 creo en este caso ¿y por qué es? porque simplemente se indica que el producto no está de acuerdo al balance que ustedes notan yo hace unos días me fui a Santa Anita y había la señora la casera que siempre voy con mi esposa me gusta ir a Santa Anita para un aspecto logístico ver si hay producto o no ¿cómo no? normalmente tiene que ir un esposo y una esposa para ver evaluar costos en este caso bueno a veces hago destivador pero me siento orgulloso en este caso ¿qué hacemos? en este caso la señora la casera mostraba en este decía claramente señor Ganosa mire acá tengo el limón que usted siempre conoce el verdecito que usted dice tiene bastante jugo y acá está el moteadito el moteadito ¿cuál es el limón? que dice que está bien por dentro pero la presentación no es la la que ustedes siempre notan entonces ¿qué hace la casera para mostrar la calidad del producto? corta en la mitad el limón y haces ver cuánto jugo tiene y le hace probar al usuario si el usuario está conforme comienza a comprar ese limón por eso a veces digamos la presencia de un producto a veces hace notar de que no cumple las condiciones pero si usted lo prueba por dentro puede notar de que sí está de acuerdo a sus necesidades otro ejemplo también que siempre veo en este caso es cuando se envía un producto al extranjero que puede ser banano a veces con esto del fenómeno del niño que ha pasado con el fenómeno del niño el aspecto de la maduración de la fruta se ha dado muy rápidamente es decir por ejemplo el banano que se demoraba un poco tenía un aspecto de así de transcurso del tiempo de ir madurando cuando ibas haciendo la travesía en este caso que ha pasado se ha madurado por el aspecto del calor que ha habido entonces cuando el producto tú lo veías verde pero cuando llegaba al extranjero ya llegaba con el aspecto ya no no tan amarillo sino ya llegaba así con la especie de los puntos negros entonces el usuario que hacía que cuando llegaba a puntos negros lo miraba en tienda ya decía que el producto ya no cumplía con sus características ¿qué hacía? en este caso el que vendía el producto hacía un aspecto de muestra le abría el producto del banano y veía si estaba en las condiciones adecuadas el usuario que hacía al percibir que estaba en buenas condiciones lo compraba pero es simplemente que ocasionó de que haga una especie de pérdida porque los usuarios al ver el producto por aspecto de características no evalúe exactamente qué es lo que está comprando por eso a veces hay que hacer aspecto de muestreo y mostrar que el producto sí cumple las características de caso eso tienes que hacer un balance adecuado de lo que estás brindando siempre analicen si hay que exigirse un poquito más mostrar lo que tú tienes para que digamos haga la diferencia sobre esto existe un cuadro que me gusta siempre tocar en tiempo en la parte de cadena de suministro y que tiene que ver con la parte de seguridad hay cuatro factores importantes que toma la parte logística que es la forma de tiempo forma, tiempo lugar y posesión qué áreas de la empresa lo toca el área logística el área de producción el área de marketing ingeniería y finanzas el área logística que tiene que preocuparse o qué brinda en valor de tiempo el valor la variable importante que le interesa logístico es el tiempo y el lugar donde tiene que entregarte en qué tipo de actividad lo ves lo ves en la parte de transporte lo ves en la parte del flujo de información y los inventarios los inventarios vienen a ser la cantidad de stock que tienes en tu empresa esa cantidad de stock cómo lo evalúas esa cantidad de stock está basado en materia prima productos en proceso y productos terminados otro aspecto que también se toca en la parte de producción son la cantidad de dinero que tienes es decir vas a evaluar cuánto dinero tienes para comprar insumos otro es el gasto que se convierte de materia prima a productos terminados es decir cuándo te cuesta tu aspecto de proceso de producción en la parte de marketing ingeniería y finanzas que evalúas el aspecto de posesión es decir cuánto tiene tu cliente posicionado en su cerebro aquí hay que ver la parte de publicidad es decir qué se entiende por publicidad es la información técnica que siempre todos los días te promedian mediante medios publicitarios que pueden ser redes sociales televisión digamos también está la parte de los periódicos el apoyo técnico con esto te va a permitir fijar el precio y la disponibilidad del producto en el tiempo que adquiere el usuario en base a esos conceptos ya sabemos que es cadena de suministro ahora viene la siguiente interrogante qué es seguridad de la cadena de suministro en CEPAL en el 2013 mencionaron un concepto que lo estoy tomando en cuenta para este tipo de exposición dice que la seguridad de la cadena de suministro se basa en la aplicación de las políticas y procedimientos qué es una política y qué es un procedimiento es una norma es digamos una línea que tienes que seguir para cumplir con tu empresa si por ejemplo una política puede ser que todos los días a las 8 de la mañana ingresen tu personal tu personal ya tiene claro que a las 8 de la mañana tiene que ingresar a tu empresa otra política puede ser que todos los días viernes pagas a tus proveedores es una política que tiene tu empresa o no si es decir que los proveedores ya no tienen que venir lunes, martes y miércoles para cobrar simplemente saben que los días viernes tienen que ir y recoger su cheque o pago en efectivo y que también tú estableces como otra política puede ser que las facturas serán recibidas todos los días lunes ok todas las empresas van los días lunes a entregar su facturación todo eso que tiene que hacer son políticas que tiene tu empresa tanto con clientes internos como clientes externos tus clientes internos vienen a ser tu misma empresa digamos cada área tiene que tener una política que debe cumplir en procesos para que pueda consolidar o pueda entregar directamente a su usuario final tecnología ¿por qué es tan importante adicionalmente dice la seguridad de la cadena logística la tecnología la tecnología para proteger bienes de la cadena de abastecimiento entre robo daño terrorismo y producción de contrabando no autorizado ¿a qué se refiere esto? muchas empresas ahora utilizan medios en que les permite tener la seguridad digamos de que podemos digamos brindar un buen servicio ¿cuál es en este caso? la seguridad que se brinda ahora es mediante en cada sitio de la ciudad establecer un procedimiento que hay una cámara ¿qué te permite la cámara? visualizar el hecho de una acción de un riesgo que ha pasado una persona es decir si yo pongo una cámara en este sitio y en esa cámara se registra lo que pasó simplemente la otra persona que me ocasionó un daño no puede decir yo no lo hice ¿ok? la cámara que ha registrado la acción que este señor me ha cometido y lo puedo acusar directamente otro caso es ya puse un aspecto de seguridad que viene a ser las cámaras el otro viene a ser que exista una especie de línea tipo en línea whatsapp como en este caso lo hace el Ministerio Interior que tiene una especie de whatsapp en que tú puedes si tomas un taxi en este caso tú puedes automáticamente poner tomarle foto al taxi y si algo se está pasando automáticamente hacer registro esta acción y también de ahí va a pasar de que un policía puede ir a cumplir con la acción de cuidarte a tu persona entonces esos son medios de seguridad que tienes otro puede ser que hagas un registro tengas un registro tracking que viene a ser un tracking viene a ser un seguimiento desde que sale la mercancía de este educal hasta tu entrega del cliente este tracking que lo brinda lo brindan ahora las empresas logísticas con qué finalidad la finalidad es simplemente por un aspecto de trazabilidad y un aspecto de visibilidad de producto es decir trazabilidad viene a saber el punto de origen de dónde fueron fabricados esos productos y la visibilidad en este caso el concepto es muy simple quiero saber en este momento qué estás haciendo y dirán por qué la necesidad de saber en qué estás haciendo en este momento para lo que quieres hacer es evitar de que alguien te esté diciendo algo que no es correcto lo que se denomina en nuestro lenguaje normal es que no te estén jugando al teléfono malogrado qué pasa en nuestra vida normalmente que cuando alguien no cumple con un servicio te dice la verdad no por ejemplo yo que he sido logístico en este caso 18 años de mi vida al cliente por ejemplo una gente buena decía estoy por llegar ni había salido de sus bases y te estaba diciendo que ya estaba llegando cuando después decía le estoy entregando los documentos a la gente de carga para terminar el despacho tú le preguntás a la gente de carga y la gente de carga decía no lo estoy viendo qué tenías que hacer mandar a una persona para que haga la vigilia de toda esta acción en cambio ahora qué pasa con el whatsapp o como digamos con la acción del tracking tú puedes saber exactamente lo que está pasando en un tiempo real qué están haciendo ahí están haciendo mediante una herramienta que es tecnológica saber exactamente cómo está yendo tu operación qué es lo que te permite en este caso eliminar un problema o algo que siempre tenemos nosotros que es la incertidumbre la incertidumbre que es el aspecto de no tener confianza en las en los que te están apoyando en esta operación digamos mi incertidumbre viene a ser si alguien me dice que a las 10 y media va a estar acá tiene que estar a las 10 y media pero si no llega a las 10 y media y después llega después de una hora ¿hay confianza que en la siguiente reunión va a llegar temprano? no simplemente por eso la tecnología en este momento hace que mediante un aspecto visible mediante un aspecto de GPS mediante un código de barras o un RFID sepas exactamente qué está ocurriendo simplemente ahora ¿cómo lo puedo saber? es simplemente ahora en los celulares hay una acción de que tú puedes activar tu GPS o no y la otra persona que está quiere saber cómo estás dónde estás simplemente te chequea y vas monitoreando así ¿esto cómo se da? ustedes antes los vendedores podían decir que estaban en diferentes puntos de venta ahora ya no le pueden decir eso porque el GPS ¿quién se lo da? simplemente la empresa te da el celular y sabe dónde estás ubica ya no le puedes contar el cuento a tu empresa y sabe exactamente cuántas ventas has tenido porque ahora hay un sistema que es igual que un POS le dices al cliente ¿cuántas unidades quieres? 100 unidades ok él reporta las 100 unidades y automáticamente va a su base la base que hace va armando el pedido y lo va a ir destruyendo en punto de venta ya en este caso lo que te permite en este caso las herramientas tecnológicas es tener un mejor control y evaluar a las personas inmediatamente eso es lo que tienes en este caso con estas herramientas es primero tener un buen control de tu personal y segundo es tener una evaluación real de tus procesos eso es lo que está ocasionando con esto entonces si ya tengo una especie de prevención o de protección ante un aspecto de robo de daño de terrorismo prevención de introducción de contrabando las personas ante armas de destrucción masiva en toda la cadena de abastecimiento también en este concepto en el año 2009 también involucró algo muy importante no hay que solamente establecer las causas sino indicar las soluciones que se pueden dar ¿a qué se refiere esto? uno es orientar a la persona como tienes que hacerlo prevenirlo es decir establecer medidas preventivas antes de que algo pase ¿cuáles son las medidas preventivas que ustedes tienen? si por ejemplo yo sé que voy a ir a un sitio que no es seguro ¿qué tengo que hacer? no pasar por ese sitio ¿no? tomar las medidas preventivas si por ejemplo una medida preventiva que yo he aprendido para llegar hasta acá a Basare yo vivo en San Borja tengo que llegar hasta acá a Basare ¿cuál es el riesgo que puede hacer que no llegue acá? es que haga un montón de tráfico ¿mi medida preventiva cuál es? salir temprano no salir digamos media hora antes sino salir una hora y media antes ¿por qué? porque yo tengo que saber que hay un tráfico de San Borja hasta acá ¿cuál es mi medida preventiva? salir temprano ¿no? estoy previniendo que algo pase llego acá aunque sea 8 llegaré 8 8 y media y ya estoy previniendo de que digamos tengo la seguridad que cuando me vean la gente ya no no me esté llamando oye Juan Carlos ¿estoy acá? no ya estoy acá sentadito marco y ya estoy tranquilo de cualquier ocurrencia que pueda tener esa es mi medida preventiva después ¿qué tengo que hacer? detectar o digamos si me equivoqué un proceso tengo que buscar digamos una medida tener un aspecto de recuperación ese aspecto de recuperación ¿cómo le llamamos nosotros? es tener un plan de contingencia ¿qué es un plan de contingencia? tener una alternativa B si yo tengo una actividad A tengo que tener un plan de contingencia B ante cualquier cosa que pueda ocurrir es decir si yo sabía de que tenía que estar por aspecto preventivo llegar una hora y media antes mi aspecto mi plan de contingencia es siguiente salgo una hora y media antes en caso de que haya un montón de tráfico me bajo del ómnibus y me voy caminando ¿es un aspecto saludable o no? si es mi plan B en caso de que haya mucho tráfico comienzo a caminar lo hago normalmente porque cuando uno hace servicio militar se acostumbra a caminar y no le parece una rutina adicionalmente es un aspecto de salud salud y bienestar al medio ambiente entonces tú tienes que tener siempre un plan de contingencia que viene a ser si algo pasa y ya estás en el problema siempre tengas un plan de recuperación ante tal hecho eso aprendan es costumbre digamos yo siempre cuando digamos cuando he tenido cargo personal no me vengas con el problema dame una solución eso tienes que tener que tener en cuenta por eso en este caso Cepal hace mención a eso que tienes que detectar el problema inmediatamente buscar una manera de recuperarte ante un acto delictivo y al toque responder en la manera posible ¿cómo hace el Estado de Peruanos en este caso? al tener un momento delictivo simplemente automáticamente comunica a todo el mundo que está involucrado para que eso puedas trabajar inmediatamente en las actividades ahora en base a todo lo que les he dicho ya saben concepto de qué es cadena de suministro saben qué actores intervienen qué concepto se maneja en seguridad de cadena de suministro existe un proyecto de cadena de suministro de exportación que siempre me lo toca mencionarlo ¿por qué? porque digamos cuando uno trabaja en este sector privado y después pasa al sector público lo tiene que hacer replicar siempre para que todo un éxito de una cadena de suministro de exportación sea tiene que tener dos aspectos fundamentales uno el exportador que es el proveedor de un producto este sepa identificar a su operador logístico y ese operador logístico sea también tenga una fidelidad con quién con el comprador que va a recibir ese producto entonces en tu cadena tienes que saber ese flujo tanto el exportador el operador y el comprador de él de ese tipo de operación eso es lo fundamental en primera acción que tienes que hacer identificar a todos los angelitos que intervenen en esa cadena de suministro de exportación segundo punto que exista un flujo de operaciones es decir ustedes tienen que mapear cada actividad es decir algo que siempre aprendí en este negocio antes de que comience toda actividad hasta la bruta de trabajo que se llama la bruta de trabajo cuando digamos tenía que embarcar un producto lo primero que hacíamos con todo mi personal hacíamos un envío pequeño y con ese envío pequeño probábamos todos los problemas que pueden pasar entonces yo ya sé que en dónde poner el clavo entonces allá digo si este tiempo acá yo me muero en un despacho pequeño me demoro una hora en un despacho grande puede ser dos o tres horas entonces que así aumentaba el proceso para ya tener mapeado en caso que hubiera algún incidente esa es mi segunda actividad que tengo que trabajar entonces en base a eso existe lo que se llama pilares de integración de la cadena de suministro en la parte de exportación uno es la seguridad otro es la integración y por último es la información en la seguridad que dice este es un concepto que recogí y que fue lo siguiente la seguridad es la ciencia que se encarga de evaluar es decir de evaluar todos los riesgos que pasan estudiarlo o analizarlo digamos los riesgos que van a ocasionarse y gestionar las digamos las actividades de planes de contingencia que se encuentran sometidos a una persona a un bien o a un ambiente ¿por qué hace este aspecto de diferenciación? las personas siempre tenemos un riesgo ¿cuáles son los riesgos que están pasando aquí en el Perú? se llama inseguridad ciudadana ¿no? ¿cómo percibe la inseguridad ciudadana? todos los peruanos lo percibimos en caso de yo salgo de mi casa y tengo un riesgo primero ¿cuál es? el robo es decir no tengo la seguridad cuando tengo que irme a trabajar que cuando llegue a mi casa de nuevo no la encuentre igual ¿no? puede que haya sufrido un asalto esa es la primera la percepción que tiene una persona cuando sale de su casa por eso antes ¿qué pasaba? antes cuando éramos más chiquillos en este caso yo tengo 44 años con todo orgullo teníamos la percepción cuando antiguamente mi mamá decía ya yo salía de mi casa y me iba a divertir al parque yo regresaba después a las 4 y 5 a hacer mi tarea pero salía del colegio a las 12 creo 12 o una y regresaba a las 4 de tarde mi mamá no se ni se preocupaba de mí recién a las 4 ya comenzaba a buscarme en el barrio pero me iba a saber encontrar porque estaba toda mi gente ahora ¿ustedes creen que eso puede percibirse en las mamás? ya no lo sueltan a los enanos ya antes te salías del barrio ahora mi hijo si lo veo saliendo igual que yo como se llama patelana mi hijo pero igualito a mi enano yo antes mi mamá no se preocupaba ahora si tengo que ir al parque con mi hijo a estar sentado ahí pero lo veo a mi hijo que esté seguro ¿por qué? porque ya hay muchas cosas de inseguridad ciudadana que están manifestando que ya no puedes dejar a tu hijo en este tipo de situaciones segunda percepción es que la gente digamos cuando tomas un taxi o cuando estás en un sitio que no tiene alumbrado puedes que subas digamos un atelcado a tu persona es decir que la persona vaya con un aspecto de bóvora grabado y te pueda digamos tirar un balazo todo ese tipo de consideraciones son tienes que evaluarlo antes de salir ¿ok? estudiarlos de cómo digamos tener una especie de requerimiento y gestionarlo este es un concepto en español cuando comencé a leer un poco más referente a esto existen dos definiciones que se manejan en Estados Unidos y me quedé en el aspecto de inglés safety y security ¿qué significa en este caso safety? significa que la protección e integridad es decir algo o alguien esté libre de un peligro es decir es algo que esté inmune ante cualquier situación se establece un safety en este caso y security ¿qué viene a ser? se refiere a la acción de protección o defensa de los actos de seguros que se refiere a medidas que garanticen o salvaguardia el aspecto de cuidado de la mercancía ¿en qué se refiere esto? uno viene a ser que tú ya has establecido una especie de garantía de que no te va a cocinar algo ¿cuál sería digamos esa acción? en este caso un seguro y en el caso de security que establecen las medidas de salvaguardia ¿cuál sería una medida de salvaguardia que tú pongas una cámara de seguridad que pongas en este caso ¿qué puede ser? lo que le decía un GPS digamos lo que ponen los autos los autos ahora ponen ¿qué? un GPS para que digamos no te pase nada estás ahí digamos brindando este servicio ¿ok? para que ustedes conozcan yo también un poco que he ido analizando cómo he ido cambiando los términos en seguridad ¿ok? entonces en este caso ya sé qué tipo de términos se manejan y los actores que están brindando es decir cuando tú quieras saber si el servicio es adecuado tienes que establecer un aspecto de estándares que tu operador logístico te va a brindar el servicio esté registrado ante su NAD que en su aspecto de su NAD también esté digamos esté brindando el mismo giro de negocio pedir digamos las recomendaciones de otra persona si brinda ese servicio todo eso hay que tomar en cuenta en la parte operacional es por eso este concepto básico de lo que es seguridad ¿y qué es integración? en el caso de integración si lo evaluamos es permitir que los actores de la cadena de suministro conozcan aspectos de herramientas que permiten al Servib qué operadores logísticos trabajan y con quiénes a quiénes brinda el servicio ¿a qué se refiere el aspecto de integración? es digamos que todos los que están interveniendo se conozcan antes yo siempre antes de toda operación presentaba digamos al exportador al importador a digamos a quien me viera a dar el servicio de la gente de aguanas de la gente de carga ¿para qué los presentaba a todos? para que y también hacía mail que eran grupales en un mail grupal tú mandas una comunicación y todos están enterados y adicionalmente que te manden un mail que está confirmando la resección de la acción porque la clásica es siempre ya tú mandaste un mail alguien te puede decir ¿sabes qué? no lo recibí ¿pasa? pasa acá y en todo sitio entonces ¿qué yo hacía en este caso? adicionalmente a lo que estaba acá mandaba mi mail lo llamaba por teléfono por si acaso mándame un mail que estás confirmando la resección de tal actividad ¿ok? con eso ya me curaba de insano de cualquier después diciendo que no se recibió la comunicación del caso y adicionalmente le ponía la opción que dice urgente para que no me digan que no lo recibió ¿ok? esas cosas manéjelo integralmente digamos es como decir conoce a tu equipo con el que vas a trabajar ustedes si también trabajan en equipo en aspecto de empresa también tienen que hacerlo con sus actores que están manejando este negocio la información la información en este caso que es la otra el otro pilar que trabaja vamos es digamos brindarle a los actores ¿qué tipo de información? en cuanto al mercado que vas a exportar ¿a qué se refiere esto? normalmente cuando uno exporta al extranjero tiene que saber qué tipo de requisitos sanitarios o de calidad cumple tu producto muchos de los reclamos que tenemos acá en el estado peruano es porque no cumpliste los requisitos mínimos en aspecto de plaguicidas o no cumpliste en el aspecto si el cliente te pidió un tipo de envase manda con ese envase o digamos si querían hacer una inspección de la calidad del producto no se hizo en el tiempo requerido si el mercado te exigía una presentación alterna a ese producto también tienes que hacerlo referente eso tienes que hacer que todos estén involucrados y adicionalmente cuando tú mandes tu documentación tenga un checklist o un visto bueno del usuario final ¿por qué les digo esto? porque simplemente cuando se manda el producto al extranjero llega el producto allá y te dicen que la documentación no está de acuerdo a sus normas estatales y dices y ahora tú te sacas al toque sacas el pensamiento si este señor me dice que los documentos no están conformes ¿cuánto se demora en mi país en sacar unos nuevos documentos? puede que se demore en mi país 15 días ¿quién va a pagar el costo de almacenaje en el otro país? lo van a pagar ustedes porque ustedes se equivocaron digamos si el certificado de origen no está de acuerdo a sus normas simplemente el que lo va a asumir ese costo lo van a asumir ustedes si el certificado de origen el certificado sanitario no está de acuerdo a las normas que ellos desean simplemente lo que van a hacer es ajustarle el precio porque ellos no van a asumir un costo de almacenaje del producto por eso lo más importante es cuando ustedes van a emitir documentos siempre manden el draft o digamos el documento borrador al país de destino y en el país de destino que cada uno de los documentos sea observado por su operador logístico y por el mismo importador cuando tú tengas la certeza que esos documentos están conformes ya ahí recién comiencen los a emitir ¿para qué? para que después cuando llegan al destino te digan no documentos están mal hechos disculpa yo tengo un mail acá en el cual confirma tu conformidad de documentación ahí ¿qué pasa? simplemente el otro te tiene que pagar el precio del producto y que no te esté paseando después eso es importante que ustedes lo manejen después en este caso siempre tener un veedor alguien que digamos dé certeza que el producto que estás enviando están de acuerdo a los requerimientos característica es el embargo que en este caso se refiere a que los tiempos que tú se establecís en un contrato estén mapeados estén indicados los costos del servicio los actores que intervienen y el servicio que esté de acuerdo a las combinaciones establecidas ahora entre las funciones que tienen las abonas del mundo es una función principal que se llama control abanero el control abanero es la verificación o inspección de la mercancía antes que llegue el producto en digamos durante el proceso y posterior al proceso antes que se refiere antes es que yo puedo revisar las mercancías solamente por la descripción y saber que está embarcando es decir si yo sé que está mandando un ácido sulfúrico sé que ese producto está restringido en mi país ese producto sirve para hacer drogas ¿qué va a hacer la Habana del Perú? Simplemente lo va a declarar ese producto en Canal Bojo eso es lo que va a hacer el Estado peruano si es durante el despacho en este caso ¿qué pasa? se va a verificar la mercancía llega va a salir Canal Bojo y vamos a inspeccionar lo que hice en documentos con lo que físicamente estoy encontrando y posterior ¿qué hago? la mercancía ya llegó al local del cliente y simplemente ¿qué hago ahí? voy a verificar el contenido digamos no el contenido sino voy a verificar digamos cómo fue el aspecto del registro contable de esos productos y digamos si fue de acuerdo a lo que ellos mencionan ¿cuál es la relevancia en este caso? los que están estudiando comercio exterior habrán notado que el incremento del comercio exterior se ha ha ido un crecimiento bastante grande ¿por qué? por un factor importante que todos los países no pueden vivir solos sino que dependen de lo que produce cada uno y que no tenga déficit en su empresa en base a eso el estado ha establecido nuevos controles habaneros esto está basado en base al 2001 en el 2001 ¿qué se estableció? los riesgos que están a nivel internacional ¿cuáles son los riesgos que se establecieron en el 2001? fueron los siguientes seguridad de fronteras es decir que alguien te puede invadir del extranjero terrorismo ¿por qué en el 2001 es importante? porque se acuerdan de una fecha muy importante que es el 11 de septiembre el 11 de septiembre del 2001 pasó las torres gemelas entonces en base a esa fecha se entiende que es la importancia en la parte de terrorismo el otro pase es el tráfico de especies protegidas ustedes saben que el Perú es un país que tiene muchas especies protegidas a nivel internacional y que también está en un aspecto de peligro de extinción entonces ¿qué tienes que hacer? proteger estas especies contra la especie de la extinción a nivel internacional otra cosa es el patrimonio cultural el Perú tiene mucho patrimonio cultural en este caso huacos tiene el aspecto de digamos arqueología tiene pinturas tanto bivainales tiene pinturas digamos pre-incas y todo en este caso tiene textiles también entonces ¿eso qué hace? que tengamos un patrimonio cultural bastante enriquecedor ¿qué hacen esta gente mala? simplemente al mejor postado se lo quiere vender o digamos esto que ocasiona simplemente que tú protejas ese patrimonio cultural de tu de tu país el medio ambiente el Perú en este caso tiene una cualidad tiene la zona del Amazonas digamos que es una especie de forestación que tenemos naturalmente lo que tenemos que hacer es evitar la tala indiscriminada que existe o no una de esas zonas es Puerto Malonado que hay que evitar contar la minería la minería que hace es destruir todo lo que esté a su lado en este caso la minería ilegal la que no está mapeada por el Estado peruano entonces el medio ambiente es muy importante y después la propiedad intelectual cuando siempre toco este punto ¿creen que en el Perú hay propiedad intelectual? ¿se respeta la propiedad intelectual? no no se digamos muchos cuando menciono esta palabra y les pongo un caso ejemplo el caso ejemplo tenemos cuando uno compra quiere ver una película la película ¿cuánto está? la película te puede costar ir al cine un promedio ¿cuánto? 13 soles la entrada si vas en las siguientes semanas te puede costar más barato ahora hasta creo que una línea telefónica te ofrece 2 por 15 soles ¿no? todas esas cosas que tomas pero la gente ¿qué hace? en vez de comprar digamos ver la película se compra su CD a 2.50 2 por 5 soles en este caso 3 por 9 en este caso si tienen ese tipo de opciones en este caso ¿estamos protegiendo la propiedad intelectual? no por eso esos son los problemas principales que hacen muchas empresas internacionales ¿qué hacen? establecen veedores acá en el país por ejemplo la empresa Disney la empresa Adidas todos ellos tienen veedores de la sociedad nacional de industria ¿qué van? cuando traen un Mbapp queda ahí simplemente ¿qué hacen? lo protegen con la industria protegen el aspecto intelectual para que no les digamos le maloren el mercado nacional existen también controles que son tradicionales ¿cuál es? el contrabando que es el ingreso o salida de mercancías que no pasó un control de avanas el tráfico de armas también es otro factor principal el tráfico de armas en este caso que no tiene que no está digamos no ha pasado digamos el aspecto de autorización por las entidades pertinentes drogas también que es algo ilegal ¿qué tiene que hacer el Estado peruano en este caso en el aspecto de control en el aspecto de control tiene el aspecto de controlar fiscalizar el tráfico de mercancías ¿qué acciones hace? nuestro Estado peruano establece la prevención si previene cualquier acto ilegal después reprime es decir ¿cómo se llama? incauta ese producto después lo persigue si en este caso no lo encuentra en ese momento lo va a perseguir a nivel nacional o internacional o también mediante la denuncia de los buenos contribuyentes estableciendo quién está infringiendo alguna norma en base a eso prevención reprimir o perseguir o denunciar algo existe lo que se llama infracciones administrativas que viene a ser una sanción administrativa por un costo por un monto que te pone el Estado peruano en base a la UIT unidad de impositiva tributaria y los delitos de abaneros que vendría ser que digamos te priven de la libertad es decir que puede estar preso entre un promedio de 8 años dependiendo del delito que hayas cometido si es un delito de contrabando si es un delito defraudación se tiene que ver la tipificación del acto que has cometido ¿en qué etapas establece aplicación la SUNAT en este caso del Estado peruano establece una zona que se llama territorio abanero el territorio abanero donde es es en las zonas de fronteras en las zonas de almacenes puertos que se llaman zonas primarias y zonas secundarias que vienen a ser los que no tienen un control pero se puede inmediatamente establecer un control de aduanas ¿qué aplicación se maneja en aspecto de control? tenemos el ingreso de las mercancías que pueden ser los puertos aeropuertos o zonas de frontera la permanencia que tiene en este caso que puede ser una zona primaria en un almacén o en el mismo puerto el traslado del almacén digamos del puerto hacia una zona de almacenamiento es decir un almacén extraportuario fuera del puerto o del aeropuerto en este caso y de ahí del almacén a la salida de la mercancía hasta el local del cliente todo ese circuito que establece el control de aduanas ¿qué más tenemos que conocer? la aduana del siglo XXI cuando comencé a indagar un poco cómo era la seguridad en este caso la aduana del siglo XXI aduanas la OMA establece los siguientes conceptos para establecer una buena seguridad dice la OMA lo siguiente las aduanas tienen que estar interconectadas ¿qué significa? como por ejemplo si algo pasa en el Perú la aduana de Estados Unidos la aduana de Corea todos tienen que saber qué pasó en el Perú ¿para qué? si la mercancía que salió de acá y no pasó un buen control de aduanas el otro ya sepa que va a ser el país de restricción y automáticamente establece un control de inmediatamente de información y puede reprimir este acto después hacer un control coordinado de fronteras ¿para qué establecer un control coordinado en fronteras? simplemente para que el cliente o digamos el usuario exportador importador no perciba que se están alargando los tiempos ¿y cómo se establece ese control coordinado en este caso? establecer digamos cabeceras digamos de control en las fronteras es decir cuando yo pase la frontera de Perú como existe digamos en el lado del Ecuador con Perú usted va a encontrar una especie de control habanero con doble cabecera es decir acá ingresa el control de habanas peruano lo verifica pasa el otro control solamente a la siguiente esquina ya encuentras la habana de frontera del Ecuador que está al ladito más pasa el control la verificación y ya se pasa el cliente ¿cuánto persigue en este caso? que un par de horas simplemente ya hiciste toda la parte habanera en un menor tiempo por eso tienes que tener un control combinado que inmediatamente todos pasemos con todos los requerimientos de ley control basado en inteligencia ¿qué dice la SUNARE en este caso? o la OMA la OMA que viene a ser el ente fiscalizador en este caso a nivel internacional dice el control de riesgos que viene a ser en aspecto de inteligencia si hay un cliente que siempre lo verifica que todos sus papeles están en orden esa persona tendrá un control de canal verde es decir que la mercancía digamos sus controles no van a ser fiscalizados porque ya siempre tiene un control normal pero si es un digamos un exportador que recién en su primer despacho ese tipo de operación tiene un alto riesgo que pase algo o si digamos el señor tiene un giro de negocio que da maneras y ahora cambió a cerámica también tiene un control de riesgo que puede pasar algo eso es por aspecto de inteligencia entonces ¿qué va a hacer la SUNARE le va a asignar el canal bojo? pero si es un señor que durante un año ha tenido una buena fiscal digamos un buen control puede que se le asigne el canal naranja dependiendo de eso acciones de aduanas empresas digamos mediante un aspecto de verificación tú sepas de que esa empresa está está teniendo un aspecto de buen contribuyente servicios profesionales digamos que la aduana ponga digamos a personas que estén capacitadas por ellos mismos para que sepan digamos la habilidad existente en ese país facultades esenciales que la ley le permita digamos trabajar en un aspecto coordinado con el estado peruano tecnología que tenga las herramientas en este caso sobre lo que dice ahora en los tiempos que abona sin papeles eso es lo que se pretende a nivel internacional que la abuana no te pida documentos sino que mediante un sistema online tú puedas ingresar la información y automáticamente tengas el visado pertinente métodos modernos de trabajo integridad es decir que todos estemos integrados de todo lo que estamos haciendo y fortalecimiento de capacidades que no solamente la abuana capacite a los mismos abaneros sino que también capacite a las personas que brindan el servicio es decir a los operadores logísticos y a los exportadores en la cual permite a los exportadores o almacenes e importadores de agentes abanas a contar con estándares de calidad adecuados para que se brinde una buena seguridad en la cadena logística ¿cuáles son los pilares que establece la OMA en este caso? la OMA establece el primer pilar que viene a ser abanas con abanas si ustedes leen todos los TLC que ha firmado Perú hay una especie de digamos de aspecto de conformidad o digamos un aspecto de cooperación internacional en el aspecto de información después está abanas con la empresa que cuando está en operador económico autorizado cualquier información que requiere la SUNAT o que quiera el Estado te lo pueda brindar inmediatamente esta seguridad de la cadena logística basada en el operador económico autorizado ¿qué le brinda a la empresa? a la empresa le brinda mejorar la eficiencia económica y ¿cómo lo haces con esto? es digamos facilitando el entregar la mercancía justo a tiempo esa es una mejora en la eficiencia económica cuanto tengas digamos tus tiempos más cortos lo que te va a presentar es costos menores en el costo de almacenamiento costo de traslado costo de equipamiento costo de entrega todo eso tienes que medir en este caso de eficiencia económica reducción de costos demoras en las inspecciones prioritarias mejorar la precisidad de la precisión de los el movimiento de las mercancías los beneficios recíprocos cuando se cumplan los programas de reconocimiento es decir si yo hago un reconocimiento acá en el Perú el mismo digamos reconocimiento en el extranjero lo van a validar si ya pasó control en Perú ya no es necesario hacer el control en el otro país ese es con el aspecto empresarial el aspecto de aduanas que es lo que brinda este sistema de operador económico autorizado dice realizar o buscar un aspecto selectivo en el control y utilización uniforme de los criterios de riesgo es decir yo lo que tengo la finalidad es que tenga un buen control que sea para todos el mismo criterio es decir no es que a uno sea más favorito sino establecer los lineamientos y políticas adecuadas mejorar el intercambio de información sobre los envíos de carga de algo autorriejo es decir que toda esa información fluya en ambos países evitar la duplicidad de controles de seguridad y facilite el flujo de despacho es decir si yo ya lo verifique una vez a ese usuario no tengo que avisarlo tres o cuatro veces ¿por qué? porque eso puede ocasionar que el producto se malore y que pierda la calidad de cadena de frío si yo una vez ya lo revisé en su local ya no tengo que revisarlo en ninguno en el almacén o en el puerto eso es lo que está brindado de este sistema de operador económico autorizado ¿por qué se logra esto? en base a lo que se llama estándares de óptima calidad de productos que va a lograr en este caso conocer tu lead time el lead time es el tiempo desde que sale el producto desde que tú estableces la materia prima hasta la entrega al cliente final ¿qué más? identificar tus puntos críticos y decir cuáles son las etapas que están inmersos en tu operación reconocer los riesgos que afrontan tu cadena de suministro y establecer el forecat es digamos la planificación de tu demanda el proceso de transibilidad les pongo un ejemplo ahí en este caso de la resección de la mercancía digamos en almacén la limpieza digamos de la fruta en este caso que se demora 20 minutos después en este caso la selección del producto es decir ver qué productos son los óptimos después viene a ser en caso paletizar los productos y después finalizadamente con el despacho en este caso cuánto demora todo esto una hora y 20 una hora y media en el aspecto para establecer el embarque cuáles son mis puntos críticos que noto en este caso establezco unos de los eventos son el etiquetado de producto poner las etiquetas poner tener un control de las puertas que está saliendo el control digamos de la carga el camino del contenedor el traslado de la mercancía el descargar la mercancía el control de la salida y desagregación y los controles de puertas también en el otro sitio cuáles son los riesgos que afronta mi cadena logística son los siguientes a nivel internacional cuáles son los riesgos que enfrentamos uno es la improvisación que es la improvisación en este caso que no cumple en los plazos que me están pidiendo mi cliente diversas fuentes de información que me den como el teléfono malogrado diferentes canales de comunicación y no sepa con certeza dónde está mi mercancía caería no hay soluciones para el cliente en tiempos de entrega desconocimiento de las normas legales que también lo he hecho énfasis en este caso pérdida de un mercado internacional algo que siempre pasa en nuestro país es que el transportista tiene maltrato a los productos un cliente insatisfecho menor ventabilidad y búsqueda del cumplimiento individual todos esos son los riesgos que he podido identificar en este caso en la parte logística en el VAS que es otra esto ya hemos hablado de lo que brinda el Estado peruano y hay otro que viene a ser el VAS que es otra herramienta también de que establecen para el control y verificación que este es un aspecto digamos privado en el cual es una alianza internacional en la cual se promueve el comercio seguro mediante la cooperación de los gobiernos y los organismos internacionales en este caso se nació sobre leyes de Estados Unidos de América se establecen digamos principios cuáles son los principios básicos que tiene es establecer una buena administración por la empresa diseñar un sistema integrado de seguridad por la OMA o la OMS digamos internacional aplicables a las empresas en cadenas logísticas tanto pequeñas como grandes empresas que es lo que logra en este caso una política empresarial divulgación de todas las normas que tú manejas tener un buen seguimiento y control de tus mercancías como es una seguridad según lo que establece en este caso el VAS el VAS establece tener una buena logística de exportación basados en que los impuls que normalmente se reciben riesgos son bobo narcotráfico sabotaje contrabando son los riesgos que pueden entrar en tu proceso cuál es el objetivo que siempre nace en la seguridad de procesos es tener un despacho de exportación seguro cuáles son los controles que existen en el caso en el VAS tenemos lo siguiente que son antecedentes de personal es decir que el personal que trabaja en tu empresa esté mapeado sepas que tenga certificado de antecedentes penales antecedentes judiciales que cómo se llama ve su VECO su VECO cómo se llama de dónde ha trabajado preguntar a la otra empresa si la persona ha trabajado muy bien visitas domiciliarias es digamos lo verificas si la casa donde trabaja este señor es su casa exactamente cámara de seguridad ve puertas actividades ilícitas aunque ustedes no crean cuando uno es representante legal te van a visitar tu casa chequean tus antecedentes penales verifican tu familia todo un todo un aspecto de input que tienes que manejar digamos hacen control digamos si no has tomado si no si digamos no consumes drogas todo eso te hace un sistema VAS por eso cuando uno es representante legal o trabaja como parte de despacho uno aprende digamos a convivir con eso en la salida despacho seguro es verificar que todos los indicadores que todos se han establecido se estén cumpliendo y se estén reportando ¿cuáles son los beneficios de la certificación VAS? en el VAS te permite en este caso facilitar el comercio disminuyendo el riesgo de incautaciones y penalidades incrementar mercados internacionales asegurar un justo a tiempo también proporciona una confianza a los administradores y de carga en este caso procesos simplificados integrados a tu empresa y protege la imagen de los clientes y su responsabilidad y dirán ¿por qué esto de la imagen? muchas empresas por ejemplo ¿por qué todas las empresas que son operadores logísticos buscan tener esta certificación? es muy simplemente ustedes van a ver todos los operadores logísticos tienen acá en sus digamos sombreras van a encontrar todas las certificaciones en este caso ¿qué está ocasionando con eso? te está diciendo que tiene una imagen de que es una empresa segura y también algo adicional otra cosa es que cuando uno es una empresa y cumple los estándares de calidad quiere que el que te brinda el servicio también tenga los mismos estándares de calidad y por eso lo que se está haciendo es un valor agregado en el servicio ¿cuál es la diferencia entre un BAS y un OMA? es simplemente fomentar los estándares que brinda seguridad los dos tienen ese tipo de proceso el otro es fortalecer en el caso en uno es privado y el otro es lo brinda a él lo brinda al mismo estado peruano el otro es incentivar la cultura de seguridad el otro también lo que es es una cadena de logística segura establecer sistemas de control de gestión el otro es permitir la administración integrada medios de transporte aplicable a la cadena logística en este caso el que fortalece el que se encarga de las funciones y capacidades de la empresa se encarga del mismo estado peruano ok por último les quiero mostrar lo que es mi directorio logístico la finalidad de un directorio logístico fue brindar información de las empresas que brindan servicios logísticos en nuestro país este directorio ya está ya está publicado en donde en nuestra página web está ahí ustedes pueden entrar a la página web del CISET va a encontrar uno que se llama directorio logístico nuevo que tienes ahí en este directorio te brinda información de los operadores logísticos que tenemos en nuestro país a nivel nacional también en este caso qué tipo de servicios están registrados lo que es agente de aguanas agente de carga líneas navieras líneas aéreas depósitos simples duty free zonas francas terminales portuarios depósito temporal todo eso te brinda esta información que te va a salir todo un badaje digamos de operadores logísticos que se han registrado te va a salir una ficha técnica es decir una ficha en la que vas a evaluar los certificados que contiene vas a evaluar en donde está su dirección si hay un representante legal si tiene sucursales nacionales o sucursales internacionales esta información es gratuita no tiene ni un costo la finalidad es que el usuario pueda tener información digamos de quien podría ser su socio estratégico en base a todo esto eso es todo lo que les puedo explicar de lo que es seguridad de la cadena de suministro de exportación como ustedes se dan cuenta mi tema ha sido enfocado a la parte 1 es qué es cadena de suministro quiénes son los actores en la cadena de suministro las funciones que realizas y después pierde la parte de seguridad y después cómo el estado y las entidades privadas están haciendo para que este comercio sea seguro eso es lo que estamos logrando en este caso en el comercio internacional cuanto más seguro lo que te va a hacer es disminuir los costos en la parte operacional si es inseguro una cadena lo que te va a hacer es aumentar tus costos y los tiempos de control es por eso que tiene mucha importancia este tema digamos yo lo toqué cuando tengo que hacer mi tesis pero digamos es algún tema muy importante les agradezco su tiempo digamos el estar acá digamos es bastante valioso que la gente se preocupe en tener capacidades empresariales en este siglo que digamos la información la recibes pero tienes que analizarla y tomarla en cuenta muchas gracias gracias